Bueno, como todos ustedes saben, los aplaudidores de la secta tienen problemas cognitivos, muchos problemas cognitivos no logran tener buena sinapsis en las dos neuronas funcionales que tienen. Y entonces entran a este canal y dicen que señalamos a su amo porque nosotros somos del PRIAN. Sí, sí, eso dicen. No se atreven a observar que en este canal se señala parejito a los delincuentes del PRI, del PAN, del PRD y obviamente a los de la secta. Sobre este sátrapa, Javier Corral, hemos hablado muchísimo aquí en este canal. Cuando era panista y cuando era también jefe de plaza del cártel del gobierno en Chihuahua, es un corrupto. Nosotros hemos señalado a los corruptos del PAN, a los corruptos del PRI y nos provocan asco. Javier Corral es uno de estos tipos delincuentes de cuello blanco de la narcopolítica mexicana que nos provoca asco, igual que todos los demás de sus asquerosos partidos. Pero bueno, aquí el problema es que de repente los aplaudidores de López odian al PRIAN, pero cierran la boca, callan como momias cuando el PRIAN se va a Morena. Ahí sí ya está todo muy bien. Entonces, así, así, en serio, aplaudidores de López, ¿dónde está el PRIAN? ¿Quiénes son PRIANistas? ¿Nosotros que señalamos a estas lacras o ustedes que les aplauden cuando se los llevan a la secta? Esto ocurrió el día de hoy en un acto que tuvo Lady Repsamen, donde presentó a los que seguramente van a ser parte de su gabinete ya cuando llegue al cártel, a la jefatura del cártel del gobierno. Y uno de los presentados fue Javier Corral. Sí, sí, adoctrinados. Acaban ustedes de reciclar en la secta Lady Repsamen. Les está ensartando a Javier Corral, un panista corrupto. Y ustedes a partir de ahora, como ya está ungido, le van a empezar a aplaudir. Nosotros vamos a seguir diciendo que es un sátrapa, que es una rata. Nosotros no hemos cambiado nuestros principios. Nosotros no es eso de que estos son mis principios y si no te gustan, tengo a estos otros. No, nosotros detestamos a todos estos políticos del PRI, del PAN, del PRD y de la secta, obviamente. Ahora se nos hace más fácil señalar al PRI y al PAN, porque si señalamos a la secta y a las porquerías que hace, pues incluye al PRI y al PAN. Están huyendo todos, así en manada, hacia esta organización criminal. Pero no es todo, no solamente es Javier Corral en esta presentación. Ah, bueno, hay algo delicado. Saldívar, que no puede tener, aquí aparece en la foto, no puede tener cargo público en dos años, pero seguramente va a trabajar tras bambalinas para la famosa reforma al Poder Judicial que pretende el más infame de todos los merolicos del mundo y que va, obviamente, a ensartarle a Lady Repsamen para que ella la haga realidad. Aunque no creo que eso suceda porque necesitan tener mayoría calificada y yo no veo un escenario en el que puedan tener más votos que la elección de 2018. Es muy difícil, muy, muy difícil. Pero bueno, no tan solo es Javier Corral, adoctrinados. Miren ustedes, le bajamos poquito. Ah, bueno, ahorita hablamos de Omar García Carfuch, que también apareció. Espérense. No se vayan a asustar, adoctrinados. Miren, miren. Ahí bajamos, ahí bajamos. Lo hago despacito para crear así como expectativa. Estén así expectantes. École, Alejandro Murat. O sea, actualizados. Este es el PRIAN. Sí, o sea, sí lo ven, ¿no? Sí, captan. Se trata de un exgobernador de la organización criminal del PRI y de un exgobernador de la organización criminal del PAN. Dice Emilio Vallejo Rangel Arios, que quién sea, aparecieron Alejandro Murat y Javier Corral en el evento de Lady Repsamen. Hace apenas un año eran parte de la mafia del poder y ahora tienen mayor rango en la transformación de cuarta que obradoristas de antaño. Definitivamente, Morena está acabando con el PRIAN, integrándolo en sus filas. Este es el PRIAN actualizados. Nosotros detestamos a estos políticos átrapas. Aquí los señalamos, aquí denunciamos a Alejandro Murat, aquí denunciamos a Javier Corral cuando estaban todavía en sus cárteles. Pero pues resulta que esto que les estoy diciendo, como ustedes tienen problemas cognitivos, no lo alcanzan a entender. Nosotros detestamos a la política de arriba, porque hay gente como estos que se apropiaron de los destinos del país, formaron cárteles que les llaman partidos políticos, se perpetúan en los cargos, son hereditarios porque se los dejan a familiares, amigos, con pinches. Y por eso nos da asco todo este tipo de cosas de la política de arriba. Nosotros no es que tenemos dos principios, estos y otros. No, tenemos los mismos de siempre, no creemos en la política de arriba. Señalamos a su amo porque es una lacra, señalamos a los de la secta porque son unas parias. Señalamos al PRI porque es la organización criminal más peligrosa que ha habido en la historia de México. Señalamos al PAN porque, bueno, esta organización criminal cuando llegó al poder, hundió a nuestro país en una guerra y una ola de sangre terrible por culpa de sus políticas de connivencia con el crimen organizado. Y eso lo hemos dicho desde que abrimos este canal. De hecho, este canal empezó señalando a los delincuentes del PAN. El primer video que subimos a este canal fue sobre Genaro García Luna, lo pueden consultar el 11 de julio de 2011. 14 de julio o 11 de julio, ya no me acuerdo. Y vienen y nos dicen que nosotros somos del PRIAM por señalar estas asquerosidades. Esto es asqueroso, perdón, pero no podemos dejar de mencionarlo, no podemos dejar de decir que esto que está haciendo la organización delictiva de la secta es darle a tole con el dedo a la población. El PRIAM no desapareció, se está transformando en morena. Ahí están todos ellos. Como dice esta persona, definitivamente sí están acabando con el PRIAM, se lo están llevando a sus filas. Oigan, no manchen, Alejandro Murat, la represión en Oaxaca, los atracos en Oaxaca. Robó como pocos Javier Corral, implicado en delitos gravísimos en el estado de Chihuahua. Y ahora resulta que ustedes le van a tener que aplaudir a cada uno de estos políticos sátrapas porque no tienen buena sinapsis en sus dos neuronas. Tienen problemas cognitivos y no se dan cuenta que esto es inaceptable. No pueden entenderlo, les cuesta trabajo. Les ponen a una vaca y ustedes le aplauden a la vaca. Les escupen en la cara. Les dicen, miren, podemos hacer esto. Tú sirves para votar y para repartir el Regeneración, nada más. ¿Cuánta gente hay dentro de la organización criminal de la secta que tiene mejores credenciales, mayor capacidad, inteligencia, mucho mejor que cualquiera de estos dos, pero ellos no. Aunque hayan tenido que repartir el Regeneración por años. No, no. Ellos le dan trabajo y le dan hueso y le dan chamba a los sátrapas del PRI y del PAN. Pasan por encima de la militancia. Se burlan de la militancia. Lady Repsamen les está diciendo con esto, hey, atualizados, ustedes están bien pendejos. Eso es lo que les está diciendo. No se dan cuenta. Qué vergüenza de politiquería, de porquería que es la organización delictiva de la secta. De verdad, me río de las ganas que me dan de reírme tanto. Disfruten a sus políticos rascuaches, a sus políticos corruptos, a sus ungidos, Javier Corral y Alejandro Murat. Ah, iba a comentar algo, perdón. Omar García Garfuch también estaba. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es muy probable que el delincuente Garfuch... Miren nada más esto, atualizados. O sea, es muy probable que Garfuch sí vaya a ser el secretario de seguridad del país. Se los voy a traducir. Quiere decir que van a tener en la Secretaría de Seguridad Federal a otro García Luna. ¿Sí le entienden? Esto es lo que aplauden. Esto es lo que les gusta de su cartel. ¿En serio? No, 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 no. Qué vergüenza. Anden, aplaudir. Órale, venga, como focas. Y a repartir al Regeneración y acarrear votos, ¿eh? Que para eso sirven. Para otra cosa, para eso de razonar, tener dignidad, tener un poquito de atole, digo, de sangre en las venas en lugar de atole. Para eso no, ustedes no. Ustedes con sus problemas cognitivos y su cero sinapsis en las neuronas, pues lo único que pueden hacer es repartir el Regeneración, votar y acarrear para que vayan a votar otros como ustedes. Debería darles vergüenza, pero hasta eso perdieron ustedes.